¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya veis, yo por aquí ando con un Draco Crepuscular Y bueno, en esta ocasión pues vamos a ver cómo se consigue este Draco Crepuscular Y a la vez pues vamos a ver cómo conseguir también Este la verdad que está bastante chulillo Así que el modelo no es a mí de los que más me gusta Bueno, ahí lo vais volando y tal No está nada mal Y vamos a ver también cómo conseguir el Draco Negro Que sería este Este pues es igual, el mismo modelo, único que pues eso, en negro Personalmente me gusta más este Yo no sé, quizá por los colores Así que de forma pues no me convencen mucho Son así un poco más osetes, pero vamos, están bien Este, ¿por qué venimos hoy a por esto? Pues bueno, sí que en el vídeo se desorteó Como os pedí que me dijerais pues cosas que queríais ver y tal en el canal Muchos me habéis dicho que queríais ver logros antiguos, monturas antiguas y tal Y bueno, pues sí que muchos de vosotros o muchas de vosotras ya los tendréis Pero bueno, hay mucha gente nueva o que ha entrado después Vale, en las últimas expansiones Y quizá pues no sabe cómo conseguir estas dos monturas Y la verdad que es bastante fácil Así que nada, vamos a empezar Espero que os guste y que os sirva de ayuda ¿Ok? Decir que aparte de eso, de las dos monturas Se pueden conseguir hasta 12 logros Y además también dos títulos para el personaje Así que la verdad que es bastante completito Venga, pues ya sí que sí Vamos a empezar A ver, tenemos que venirnos Para conseguirlo Tenemos que venirnos a Rasga Norte ¿Vale? Una vez estemos en Rasga Norte Nos venimos aquí al Cementerio de Dragones Aquí en el Cementerio de Dragones Nos venimos al Templo del Reposo del Dragón ¿Vale? La torre está grandota Y se ve prácticamente desde todo el Cementerio de Dragones Se ve la torre Aquí tenemos que buscar alrededor de la torre Buscamos esta grieta ¿Vale? Si queréis las coordenadas Pues ya veis ahí en el mínimo Las tenéis 59, 6 49, 5 Y aquí pues nada Simplemente entramos Y aquí tenemos dos bandas Entonces la que nos interesa Es En la que están muertos No La que nos interesa Es en la que están vivos los guardias ¿Vale? Que sería esta Ok La entrada exacta Pues 60, 0 56, 6 ¿Vale? Pero ya digo En una de las bandas Están los guardias muertos Esa no Ahí no nos dan nada La que nos interesa Es la que están los dos vivos Lo primero que vamos a hacer Pues es ponerla La dificultad En 25 ¿Vale? La ponemos en 25 jugadores Y entramos Y ahora ya Pues es súper sencillo ¿Qué tenemos que hacer? Si somos de nivel 100 No nos va a costar nada Así que en su día Pues costaba un poquito Pero bueno La verdad que facilillo Para conseguir la montura Es de 100% ¿Vale? En 25 sería el Draco Crepuscular El primero que hemos visto Para conseguirlo con un 100% de probabilidad ¿Vale? Este El Crepuscular Ya casi con esta luz También está chulo ¿Vale? Pues ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que derrotar A Sartarion Sin matar A ese Draco Que se ve por ahí A Vesperón A aquel que está allí A Tenebrón Ni a Ni a Sadrón ¿Vale? En su día Pues cuando veníamos aquí Y esto era de nivel máximo Pues había que limpiar Todas las pulls Dejarlos vivos ¿Vale? Ir con cuidado Si se activaban Pues huipear ¿No? Y tal Y ya luego Pues aquí una buena banda Luchar contra este Y ya Una vez se inicia el combate Van viniendo los dragones Le ayudan y tal Entonces era complicadete Ahora pues ya vais a ver Que es muy sencillo Nos venimos aquí Le damos así un par de golpes Y ya veis que esto Se murió Vamos a Vamos a matar ahora La cosa es que se activa Toda Toda la banda ¿Vale? Pues eso Aquí matamos Ahí está Todo muerto O sea que también Pues mira Nos conseguimos así Unos orillos ¿Vale? Tenemos oro Me están dando esas cosas Voy a ponerlo en Que no me lo recoja Automáticamente Así lo veis Entonces ahora sí Ahora aquí tenemos El botín Pues ahí veis Que me ha dado Las rindas del draco Crepuscular Ya conocido Así que no lo quiero Para nada Me ha dado la bolsa De pellejo de dragón Que es una bolsa De 22 casillas Que bueno La voy a coger Para venderla Por las 87 platas La cartera de botín grande Que ahora la abrimos Pero vamos Por no más en altra Y a gemas Si no me equivoco Y luego tenemos Pues mira Una capa Que dentro lo que cabe Pues la verdad Que no es fea del todo Tenemos aquí Un vestidito de tela Que no me gusta Y tenemos unos pantalones De placas También tenemos Un avalorio Y aquí el tier de Tier de pala Sacer brujo Y tier de pícaro De K Mago y druida Aparte ya Hombreras Y esto ya nada Esto ya es equipo del malo Vale Pues eso sería En 25 Ahí conseguimos Ya veis Como hemos llenado esto En un momento La bolsa de 20 Y la del botín grande Mira 54 euros Oye pues No está mal Dentro de lo que cabe Para lo que hemos tardado Y ahí estaría Vale Eso en 25 Ahí conseguimos Ya os digo 100% El draco crepuscular Ahora No me acuerdo Si se podía volver a entrar en 10 En su día sí Pero no sé si ya lo cambiaron Y ya por así decirlo Era compartido El save Pero eso hay una forma De comprobarlo Que es entrar Vamos a ponerlo En 10 Y entrar Ahí está A ver Nada En 10 está todo muerto O sea Sería una semana Venir en 25 Y a la semana siguiente Venir en 10 Ya veis que si en 25 Lo hemos hecho fácil En 10 Va a ser todavía más fácil ¿Vale? El sistema El mecanismo Va a ser el mismo Venir Ir directo O sea Por el boss Y matarlo ¿Ok? Y automáticamente Recibiremos el draco negro Y ya veis como Pues la verdad que está Está bastante chulo ¿Eh? Luego por ejemplo Pues así Aunque no os puedo enseñar Todos los logros Porque a saber Donde están ahora Si deciros Pues mirad Los más importantes Pues son eso El que acabamos de hacer ahora Que sería la dimensión desconocida 25 jugadores Que dice Con los 3 dracos crepusculares vivos Combate y vence a Sartarion El guardia onice En el modo 25 jugadores Pues ganaríamos este logro Que aparte lleva El de hacerlo Matándolo Con solo un dragón vivo Con 2 Y con los 3 ¿Vale? Y aquí conseguiríamos el título Vencedor del crepúsculo Y cuando lo hagamos en 10 ¿Vale? Igual Pues se congaríamos el título Del anochecer Luego por ejemplo Pues aquí tenemos otro logro Dice Derrota a Sartarion ¿Vale? En el modo Sin que te afecte Golpe de lava Eso es una ola Que venía de un lado De un lado al otro ¿Vale? Y había que meterse ahí Por un huequito Y luego tenía Otro logro Que es matarlo En 10 Siendo 8 o menos Y en 25 Siendo 21 o menos O sea que también Lo vamos a hacer del tirón Ya que venimos nosotros solos Así que ya veis Muy sencillo Conseguirse dos Dos monturas muy chulas El draco negro La verdad que el negro Mira me está gustando Cuanto mal lo veo Y el crepuscular Que también está bien Oye A mi me gusta más el otro Pero bueno Ya cada uno Pues decide cuál es el que más le gusta En cuanto al vídeo Pues espero que os haya gustado Que os haya resultado de ayuda Si no teníais estos dos dragones Pues ya sabéis Ya sabéis cómo conseguirlos Y ya habéis visto Que es muy facilito Y nada Espero que os haya gustado Y eso vale Así que si tenéis alguna duda O queréis Alguna montura Que no podéis conseguir Me han pedido el invencible Así que haré por ir A por él también Me han pedido Me han pedido alguna otra montura Que ahora mismo no me acuerdo Pero vamos Lo tengo por ahí todo apuntado Así que si tenéis alguna duda Sobre algo en concreto Pues me lo decís Y voy a por ello Así que nada Que un saludo Recordad que tenéis muchas más monturas En WowPepe En la información del vídeo Tenéis el enlace Y también pues para no perderos Hilo de nada Suscribiros al canal ¿Vale? Venga pues lo dicho Un saludo Y a cuidarse Chao chao Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!